Se da esta resolución que nuestra, de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros, se tienen en este Tribunal Electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente porque me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y del poder político. Miren, lo que supuestamente dije, producción, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Reverendos falsarios. ¿Cuándo dije eso? Lo que dije. Es como en los blancos derechos. A ver, otra. La van a utilizar para engañar al pueblo. Esa fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo. ¿Dónde está la violencia de género? Otra. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora Xochitl Galvez, pues es Fox. ¿No es Fox la señora Xochitl Galvez? ¿Por qué no pones ahora lo que dijo el señor Fox? Bueno, ya hice la mención. Ni modo. Pero pues es que estoy aclarando. Ya no lo vuelvo a hacer. La señora es Fox. Tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre. Creo que eso es. No puedo pronunciar su nombre. No puedo pronunciar su nombre.